Estimados alumnos, bienvenidos a la asignatura de imposición al consumo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar y analizar la determinación del tributo y sus principales normas y jurisprudencia vinculada al impuesto al consumo. Actualmente es muy común encontrarnos con información relacionada a la materia tributaria en los diversos medios de comunicación. Encontramos noticias diversas como las que se relacionan con la recaudación tributaria, la evasión o las acciones que toma la administración tributaria. Es importante recordar que el impuesto general a las ventas es uno de los impuestos más representativos dentro del sistema tributario nacional y que aporta una gran parte de la recaudación nacional actual. Es por ello que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cómo se encuentra estructurado este impuesto actualmente, cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son los sujetos obligados al pago, la tasa, entre otras obligaciones formales y sustanciales que la norma establece y que es muy importante conocerlos, más aún si nos vamos a desarrollar dentro del ámbito de la contabilidad. Respecto a la imposición al consumo en el país, te hago las siguientes preguntas. ¿Conoces qué operaciones se encuentran grabadas con el IGB? ¿Conoces el fundamento del impuesto selectivo al consumo? ¿Sabes cómo determinar el débito fiscal? ¿Sabes qué es el crédito fiscal? ¿Sabes en qué consisten los sistemas de retenciones, percepciones y detracciones? Si aún no conoces la respuesta, te aseguro que a lo largo de la presente asignatura te brindaremos el conocimiento adecuado para que al finalizar seas capaz de aplicar, analizar e interpretar adecuadamente la normativa relacionada con el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo.